¡Oh! ¡Mirá! ¡Campeones! ¡Qué pasa, Mago! ¡Qué pasa, Mago! ¡Vení a saludar a otro lateral izquierdo! ¡Vení, Mago! ¡Vení, Mago! ¡Vení, Mago! ¡Vení, Mago! ¡Vení, Mago! ¡Qué cagazo nos pegan! ¡Vení, Mago! ¡Vení, Mago! ¡Señores, campeón! ¡Dámelo! ¡Van llegando los amigos de Ruggeri! ¡Esta es una fiesta que estamos haciendo! ¡Es la casa! ¡Ahí está! Es el homenaje a nuestro amigo que se ha convertido vegetariano. ¡Ah, no lo sabe! ¡Ah, no lo sabe! ¡No, no, no! ¡Explicate todo! ¡Siempre fue mentiroso! ¡Vení, Mago! ¡Vení a saludar! ¡Este es otro! ¡Pará, pará! ¡Este es otro! ¡Hay más gente! ¡Este es otro! ¡No, todavía no! ¡Ya llega! ¡Este es otro que se nos reía cuando llegamos a los entrenamientos, en la época de los 80, por Ferro, que estaba de primera, Ferro era Ferro independiente, este era uno de los que se nos reía que tenía cobradito todo el día. ¿Quién más falta llegar, Mago? ¿Quién falta llegar? El negro Enrique y el chinotapio. El negro Enrique y el chinotapio. ¡Negro Enrique y el chinotapio! ¡Qué jugadores! ¿Estás bien, Mago? ¿Este es bien? ¿Qué vas a hacer? El mago... Estoy bien, estoy bien. Gracias a Dios. No sé si se enteraron que tenía un problemita de salud, pero, bueno, se ve que el de arriba me dijo quedate un tiempito. No lo querí. Sí, Mago, ¿vos te hacés control de todo o no? Y ahora sí, antes no. Antes no. No, no te no. Pará, no hablé. No, que te enganchó. Porque nos cagamos a pedo por el chat que tenemos, porque no le da bola a nada. Sí, corté. ¿Larcaste el paso? Sí, claro. ¿Fumabas mucho? Y un paquete por día. Promedio. Escuchame. ¿Qué fumador te dice? Comúnmente el fumador, ¿qué te dice? Fumo cuatro o cinco. Tenés razón. Fumo un paquete. Fuman dos paquetes. Este, comíamos. Estábamos comiendo. Viste que se levantan, ahora se tienen que ir afuera. Sí. Estaba más afuera que con nosotros comiendo. Te voy a decir una cosa. Fumaba un paquete y saqué, el último pescado que saqué, 46 kilos. Ahí también. Un surubí. ¿Por qué te digo esto? Mentiroso también como los pescadores. Porque ellos dicen que somos mentirosos. Tengo fotos igual. Escuchame, Mago. A Pumpido lo tengo loco porque Pumpido no puede sacar un surubí como el que saqué yo. No, Pumpido, Pumpido sacó otra cosa. Pumpido sacó la lotería. Sacó la lotería. No creo que esté muy caliente por el surubí. Sacó un surubí. No creo que esté muy preocupado por el surubí. Un tiburón sacó Pumpido. Ganó la lotería, Pumpido, vos querés que saque un surubí. Dale, Mago. Dale, Mago. No, la señora miró. Él llegó con el auto. La señora lo miró y no se bajaba del auto. Se empezó a sacar la remera, ¿no? ¿Qué tenía calor? ¿Qué te agarró como calor? Sí, me agarró, se llama pisada de elefante, como que se mete, comprime el pecho. Puse a transpirar y, bueno, me descompuse. Y tuve tres paros cardíacos. Una locura. ¿Tres paros cardíacos? Tres, sí. Me iba a llevar, no la pelota, me iba a llevar la camilla. Sí, sí, sí. Pero bueno, la verdad que el cardiólogo me dijo que puede haber sido de corazón de deportista, como se dice, que aguanté los tres paros. Así que, bueno, estamos acá. Festejo dos veces el cumpleaños. ¿Cambiaste desde lo que te pasó? Nosotros estábamos allá, Óscar estaba preocupado, usted también. ¿Qué pasó al Mahogarrera? Estaba en todo porque ibas a viajar con los muchachos que después nos vimos allá, el Chichobatista, el Gringo Yusti, el Burro, lo que están todos. ¿Te cambió la vida eso? Decís, no, loco, acá es un quiebre. Sí, me cambió, me cambió. Me cambió en el sentido de tratar de ver las cosas de otra manera. Siempre fui por ahí de obsesivo en la familia, en tratar de, viste, siempre estar atento a los chicos, los nietos. Y por ahí ahora quiero disfrutar un poco más de, por ejemplo, con mi señora que hace casi 50 años que estamos viviendo juntos, de viajar, de... No viajaste tanto por ahí de... Y viajé más que nada siempre por la profesión nuestra solo. Pero no con ella, no de plaza. Y con ella por ahí muy poco. Entonces, bueno, ahora le dije que iba a llevar a La Salada, a Valentina Alcina. Está bien, Mago, está bien. Por ahí. Está bueno. Vas a viajar un poco. Qué lindo personaje que es el Mago Agarra. Che. Rosa, Rosa. Qué grande. Mago, pero es bueno que lo cuente porque mucha gente por ahí no se hace estudio, no, 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 no se... Eso sí es. Con la comida, con la comida tenés que cuidarte, Mago. Sí, ahora poca sal. Sal. Poca sal. Una copita de vino de vez en cuando a la noche. El nuestro. Pero después el cardiólogo... Y quiero agradecer por intermedio de ustedes, bueno, la gente de San Juan de Dios que fue donde me recibieron primero en Ciudadela y después, bueno, la gente de Favaloro, el doctor Procopio que, bueno, es mi cardiólogo, hincha de Unión de Santa Fe. La verdad que me están llevando de primera y, bueno, como te dije anteriormente, ahora con los cuidados lógicos puedo jugar a la pelota. Podés jugar al fútbol. Sí, puedo jugar a la pelota. ¿Vos eras consciente de lo que te estaba pasando o no? No, no, no. No, todos me preguntan ¿te asustaste? ¿Estás asustado? No, le digo, todo lo contrario. Estoy agradecido que me dieron la posibilidad de seguir y en ese momento no era consciente. Nada. Qué bárbaro. Che, bueno, qué bueno que lo estés contando, Mago. Qué bueno que lo estés contando. Porque sos joven, o sea, son joven, son deportistas, tipos sanos, saludables, se los ve. Pero bueno, estas cosas... Este físicamente era una bestia. Yo creo que eso me ayudó mucho. Después mirá, engordó. No, bueno, también. ¿Te das cuenta que... Claro. Si yo tuviera que trabajar en la televisión por ahí, bajo unos kilos. pero yo... A este lo salvamos a nosotros, ¿sabes lo que sería? Pero yo... ¿Por qué no bajar? Margo, tendría que tener a Timoteo para que te haga bajar. Pará, lo están matando, están fenómenos. No, pero escuchá, yo te voy a decir las cosas. Está fenómeno así. Ya te conozco bien, Carlos nos decía que después de jugar, después de dejar de jugar, mayormente subís un kilo por año, el deportista. Sí. O sea que yo estoy en deuda todavía. El mago tiene un nieto que juega un fenómeno. Se fue a Rusia, ¿no? Un nieto que juega. Está en Rusia, sí, sí, la verdad que está allá, está contento. Qué buena suerte. Cuando salió la posibilidad de que, bueno, un interés del equipo de allá, Racing lo vendió y está contento, está bien, así que bueno. Muy bien. A este lo salvamos nosotros, vea cómo está. Está bien, este está bien. ¿Cómo lo ves? Una vez hablando con él, si no, no vamos a sacar el trapito al so, porque hablamos mucho nosotros. Me dice, ¿estás bien en ferro como secretario técnico? Porque le habían ofrecido también a él, no sé si contó, la verdad que te habían ofrecido, me dijiste, para la Secretaría Técnica, le dije, mirá, ¿de ferro? No, en San Lorenzo era. Y le digo, ¿cómo estás en la tele? Me dice, tengo mis días, tengo los fines de semana, tengo... Seguí ahí, le digo que estás bien, le digo porque esta es muy difícil la... Él ya era manager de... Sí, claro, pero es muy difícil ese cargo en el fútbol argentino. Bravísimo. Muy bravo, muy bravo, es difícil. ¿Por qué fuiste manácer en ferro? ¿Por qué fui? Sí, ¿por qué? Porque sí, no llegaste. No, porque también tiene ahí por intermedio una persona en común que tenemos, que es el... Claro, fui a comer con un capo... El doctor, el doctor que... para traerlo a Garrea... ¿Quién? ¿Sentanaro? ¿A quién? Sí. ¿Sentanaro? ¿Sentanaro? Sí, ¿sentanaro? Sí, claro. No, no dura un minuto. Nosotros tenemos al mudito acá arriba que es... Nuestro productor es hincha de ferro, hay un montón de hinchas en ferro, dice como que hay... Pipi, 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 la señora del... ¿De quién? Pipi le dice. El mudito. Ah, la señora del mudito se llama Pipi, le dice. Está bien. ¿Sabés qué? Con toda la gente que hablo, hinchas de otros equipos, siempre me dicen, ¿cómo no está en primera, Ferro? Porque es un club... Muy bien, Oscar. ...respetado, es un club respetado, querido. El lugar que tiene. ¿Qué pasa con Ferro? pero aparte, viste, nosotros nunca... No, abrió un fideicomiso para Ferro, pero tiene razón, la instalación y la cantidad de socios que tiene. Los que van a la tierra donde está Ferro. Por eso es el lugar donde está. Bueno, ¿y por qué no está en primera? Es muy fácil opinar de afuera, ¿no? Pero bueno, uno que hace... Yo a los 14 años que fui, Oscar, tengo 66, toda una vida en ese club. ¿66? Sí. ¿No viste nada? No, fui más joven que el gringo Justi. El nono, ahora lo vamos a buscar al nono. La cabeza blanca tiene. El nono es el... nuestro capitán. Es el facha del equipo. El nono es nuestro capitán. El gringo... Nero Enrique debe decir que el facha es él. Ahora va a llegar a Nero Enrique. Ahora va a llegar a un descapotable. El fachero lejos soy yo. Che, ¿Extrañás a Diego? Y uno lo extraña porque ha convivido internamente, que es lo que yo a veces he hablado con la gente. Porque claro, tiene una imagen de Diego de afuera, pero después como compañero... Miró, miró qué foto. Uno ha tenido... Eliminatoria. ¿Qué es la camiseta? Eliminatoria. ¿Qué pedo tenía? Esto es eliminatoria. Qué hermosa foto. ¿Esa camiseta sabés dónde está? Yo la tengo. ¿Sabés dónde está esa camiseta? En la rural. Ah, está en la posición. Sí, la llevé. Ah, mirá. Del último partido con Perú. Te retaba, Diego, te retaba cuando te ibas al ataque y no volvías. Sí, vos sabés que hubo un partido que jugamos contra Corea. El primer partido que por ahí, bueno, recibíamos la pelota y venía Diego a buscarla y decía, dámela, perro, me decía, dámela. Diego, te están matando, le digo. A patadas. Sí, codazo, patada. Dámela igual. Yo no sé la que dar porque... Pero querías cuidar, están pegados. Claro. No, pero como compañero, la verdad, todos, todos los muchachos formamos un muy lindo grupo. El raro del grupo, el raro, eh, Valdano, ¿no? Es el distinto. ¿No? Es el distinto. Él le tiene como celos porque, viste que Valdano está todo lindo. Distinto a cómo nos criamos. Y nosotros. Y no puede. Carnaval, Carnaval tiene... Carnaval. ¿Por qué? ¿Carnaval? Sí. Tiene cara de careta. La careta. Tiene cara de careta. Pará, pará, nunca lo escuché. Sí. ¿No? Todos le decimos Carnaval. No, no puedo creer. En la nota dice Carnaval. Es buenísimo. ¿No viste que tiene como una careta? Sí, claro. Tiene una cara media larga, viste, pero... Nunca lo escuché. Pero siempre sigue como, viste, medio filósofo. Es filósofo. Palabras muy raras. Claro, viste. Sí, ¿y a Carlos fuiste a ver vos a Bilardo? Sí, fuimos otra vez. Sí, Carlos está ahí. Carnaval. Si bien uno quiere estar y saber cómo está de salud, pero uno quiere tener otra imagen, viste. ¿De Carlos? Claro. Lo mismo me pasaba con Carlos Gribol, es decir, uno tiene una imagen, viste, y verlo por ahí deteriorado, le duele. Claro, lo querés ver, lo que ven en una cancha, enojado. Nosotros cuando vamos caminando, que estamos llegando al departamento, estamos con la cabeza que vamos a ver el Bilardo ese de 44 años, que nos recibió por primera vez, y que no estaba inquieto. Bueno, vos lo tuviste. Sí, sí. Viste lo que era. Y bueno, después vemos la realidad de lo que está pasando y nos vamos mal, dolidos, viste. Por ahí, no sé si es enojado, no sé qué es lo que nos pasa, pero tenemos un montón de esas cosas porque ese tipo, recién él dijo que está con Rosa hace 50 años. Bueno, todos estamos con nuestras familias de siempre porque ese tipo se metió dentro de nuestra casa y nos educó, no nos entrenaba, no era nuestro entrenador, nos educaba, nos educó siempre. ¿Fue un adelantado para vos, Mago? Sí, sí. Con los sistemas, con los entrenamientos, con los videos. Sí, Carlos fue un adelantado. En su momento nosotros, imagínate que llegábamos a las 6 a las 8 de la mañana y por ahí terminábamos entrenando a doble turno y nos decían, bueno, ahora nos encontramos en AFA, que teníamos que ver videos. Llegábamos a las 11, 12 de la noche a casa. ¿Entendés? Claro, ustedes iban de donde entrenaban hasta Viamonte. Claro. Llegábamos a las 8 de la mañana y nos íbamos allá al de las Américas. Era una jornada de la Nación. Casi Libertad. No es de la Nación. En la calle Libertad. Pero bueno, uno, como lo escuché a veces que decía Oscar, que no nos importaba nada, solamente nos importaba estar en la selección. Era un honor, un orgullo. Y bueno, pero sí, íbamos a ver videos y qué sé yo, viste, el tipo te de... Bueno, también en una época Gribol lo hacía, cuando estábamos en Ferro. Yo creo que yo tuve la suerte de trabajar con Gribol, 14 años, y con Carlos casi 8, y como dice Oscar, nos han enseñado muchas cosas. A vivir, ¿no? ¿Cómo le ganamos en el 81? Han dejado un legado. Prácticamente. Estamos hablando bien. ¿Cómo le ganamos siempre? ¿A dónde estabas vos? Compiite. En el perote, así, trick, gol. ¿Dónde estabas vos? ¿Dónde estabas vos? Del otro lado. Del otro lado. Pero no cerraste. Y le cambió la camiseta a Perotti después. ¿Al mono? Sí, al mono. La tenía y bueno, no sé. La pelota que le metió Maradona. Gol histórico. Pero sé que bajábamos por la escalera y no sé las cosas que le decía Mario Gómez. ¿Cuándo se iban? Cuando no íbamos. A Mario Gómez. Porque Mario lo corrió. Claro. Y le dije, Mario era más bueno. Era más bueno. Le digo, Mario, ¿por qué no le pegaste una pata y lo tirabas arriba a la tribuna? ¿Entendés? Porque ese partido no nos ganan. Éramos campeones nosotros. Igualmente ese campeonato lo perdemos. Kai, lo perdemos nosotros con Huracán, ¿eh? Ese partido fue. Nosotros creo que fuimos a jugar a Sarmiento. No, ustedes jugaban con Central, me parece. Y que Diego ahorró el penal. Claro. Y nosotros le ganábamos 3 a 0 a Huracán. 3 a 0 ganaba. Y empatamos 3 a 3. Sí, de lo caldo. Ah, no. Bueno, bueno, histórico. Al Kai le pasó una vez con la rata a Rodríguez. O sea, varios 3 a 0. Y ahí eran dos puntos. Dos puntos. De verdad. Ahí eran dos puntos y ahí... Igual. Cuando volvíamos nosotros, ¿cómo Ferro? ¿Qué pasó con Ferro? Claro. No, iba ganando, va ganando 3 a 0. Uh, cagamos, dijimos. Y después, Ferro empató, Ferro empató. Listo. Radio, en la radio tenías la aplicación. La espica. Estaba la espica en ese momento. Diego le erró, ¿te acordás que pegó en el travesaño? Creo que atajaba Carnevali, ¿no? Sí, puede ser. Carnevali, sí. Yo soy bastante viejo también, ¿eh? Sí, claro. Me decía a mí. 61 tengo. 61 a vos. Nosotros no. Nosotros somos una camadita que los llevamos a estos viejos. 66. 6-1, 66. Los llevamos a estos viejos, los llevamos así. Para el gringo, ¿cuánto tiene? El gringo. Neri también. Ah, bien. Para Neri tiene uno menos. Uno menos. Bueno, esos son los viejitos. ¿Valdano? No, ¿Valdano no es más grande? ¿Valdano también? Dos años más. De 54. No, no, no. Diego. No, no. Yo es el gringo. Tienen que agarrar la rutina del gringo. No, pero estaba Jorge. Burru. Clausen. El negro Enrique. Tapia. Tapia. El chino Tapia. Y yo del 62. El chino Tapia es un adolescente. Cuando llegamos al Mundial, ellos tenían 23, yo había cumplido 24. El Vici un año menos. El Vici un año menos. Isla. Y Diego 25. Isla como tres años. ¿Qué monstruo? El Vici 65. Isla, no. Metió. Diego es del Vici 65, 64. Isla metió un Mundial con 20 años. Un monstruo, Isla, un monstruo. Pará, pará. Y la aparición de Isla fue tremenda. Isla como un monstruo. Y Borghi, como jugaba Borghi, cuando en las prácticas, el baile que nos daba. Un monstruo, Vici. No, vos no sabés lo que eran las prácticas. Las rabonas que metían. Pero no sabés lo que eran las prácticas porque... Hemos tenido grandes campeones de vida. Jugaba con una frescura el Vici que vos, si estuvieras jugando, viste... Ese plantel es descomunidad. Y este se hizo amonestar. Este se hizo amonestar. El otro que estaba con ese rucho. ¿Quién era? El Vasco. El Vasco, el Vasco. El Vasco. Nenis me apantallaba, viste. El Vasco. Me apantallaba en el entretiempo y por atrás estaba tejiendo... Te quería comer el puesto, ¿no? Me comió el puesto. Sí, porque a las dos amarillas estábamos. Qué lindo el Vasco del Ártico. Qué lindo. Bueno, recuerdos, ¿eh? Recuerdos del 86. Tiene que llegar más el negro Enrique. El negro Enrique que no se sabe. El chino Tapia. El chino Tapia es un adolescente, ¿no? El chino Tapia es de fiesta, brazos. Perdón, gran partido contra Inglaterra del chino Tapia. El chino entró. Yo creo que fue mejor que ese derechazo, que era el palo. Metió en el palo. Claro. Se desgarró. Se desgarró, cuarto de final. Sí, sí. Se desgarró, ¿no? Se desgarró el chino, me parece. ¿Quién? ¿En ese cuando patea? ¿Cuando patea? Sí, sí, parece que sí. Sí, sí, estoy casi seguro. ¿Sí? Sí, sí. Ahora vamos a preguntar, si es mentira, tenés una... No, 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 yo recuerdo lo mismo que Dani. Parece que no, ¿eh? Sí, sí, sí. No, no, no. Si Dani lo dice, porque probablemente... Yo la verdad no me acuerdo. ¿Lo tuviste técnico al CAI, vos, Mago, o no? Sí, claro. Sí, sí, sí. ¿Se escapaba de la concentración o no? No, no parecía. Venía a almorzar los domingos. No concentrábamos. ¿Por qué no concentrábamos? No concentrábamos. Ah, Timoteo no le gustaba concentrar. No, no concentrábamos. Pero no por una cuestión de plata, porque le parecía que era innecesario. No, confiábamos en ellos. ¿Y qué? ¿Llegaban los domingos a jugar más o qué hacían? ¿Almorzaban? 11 de la mañana. ¿11 de la mañana? 11 de la mañana venían todos a almorzar. ¿De visitantes sí, no? ¿De visitantes sí o no? No, salvo que viajábamos. Salvo, claro. Pero si no... Mirá los nenes que había. No encontraban. Claro, pará, Ferro era esta marca. Claro. Histórica. 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 Histórica de Ferro. Aparte, todo el deporte de Ferro. Todo el deporte de Ferro de esta marca. ¿Te acuerdas? Las lonas. El club en general es todo. Las lonas, las nonas eran con esta marca. Todo el tiempo pasabas por ahí. El burro rojo. Qué linda. Que te marcaban que tenías que ir a cabecear contra todas estas bestias. ¿Quién quiere sacarse una foto al modito? Que baje. ¿Quién quiere sacarse una foto al modito? Se saca ahora una foto. Pero vos sabés... Claro. Escuchame. Vos sabés que por ahí era difícil que nos hicieran un gol de cabeza. Pero vos sabés que si nos hacían un gol de cabeza, el martes íbamos a Pontevedra y teníamos un tacho de 200 litros con las pintier mojadas. Las pintier mojadas era una roca. Pero una bomba. Y las cargas. Camiones. Varias veces venían bombas. Yo bien a Edo. Volví a mi casa y tenía la frente y el gajo marcado. Mi señora me decía, ¿Con quién te peleaste? Me iba a pelear. Mirá, 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 Mago, mirá. Mirá. A ver, ¿quiénes son, Mago? ¿Quiénes son, Mago? Esto, bueno, el burro primero. Estoy yo, Cooper, Cañete, Croco, Gordo Márcico y Mario Gómez. Mirá el reto lo que... El reto Márcico. Sí, el reto de ayer. ¿Y Cacho Zacardi cuándo se hace fuerte en Ferro? Cacho no, pero Cacho se hizo fuerte ya en el 74. Venía de antes. Que después lo venden a... Era Cacho, era Ferro. Que lo venden a España. Cacho Zacardi era Ferro. Sí, sí, sí. No sabés la personalidad que tenía. Ah, divino. Tenía una presencia. Con Cacho me rompí la cabeza. Claro. ¿Te acordás? Esas camisetas te dan ganas de hacer muchas cosas. ¿Te acordás? Se cortaron las cabezas. Esa foto, ¿qué año es más o menos? Esa foto, ¿qué año es más o menos? 81, 82. La de la que estamos de Ferro. Esta 82 porque está el Beto. Sí, porque está el Beto Márcico. Tal Beto 81. Ahí salieron campeones ustedes. 82, 84. O Bilardo. Lo que jugó el Beto. No, Bilardo salió del Metropolitano. Ah, era Metropolitano y Nacional. Nosotros pegábamos, claro. Era Ferro estudiante. Mirá la cábala allá. Su campeón. Mirá la cábala en la mano derecha que teníamos todos. Sí. ¿Una pulserita? Una pulserita que nos mandó, nos mandaron. Una pulsera a todos, ¿te acuerdas? Todos teníamos una pulserita. ¿Te acordás? Y nos pusimos toda esa pulserita y jugábamos con esa pulserita. Mirá. Mirá la foto que hice. Mirá la foto que hice. Mirá la foto que hice. Qué lindo. Esa pulserita. Este domingo, Pollo, hubo en La Plata un homenaje hermoso que le hizo estudiante a Bilardo. Estuvo Daniela, la hija de Carlos. Íbamos a ir nosotros. Sí, sí. Pero lo pospusieron para el próximo partido. Exactamente. Que nos había invitado el presidente. Por ahí. La cancha de punta. Vamos lateral izquierdo, ¿no? Lateral izquierdo. Bilardo en ese momento. Sí. Bilardo en ese momento. ¿Te decía cortá y tocá o te decía pasá? Pasá, atacá. No, no. Si yo... Lo que pasa es que Carlos me decía, cuando podía cortar y pasar, porque estaba el espacio, pasaba. ¿Pero qué pasa? Venía Diego y me pedía la pelota. ¿Y qué querés que haga? ¿Se lo tenía que dar? Claro, ¿dónde vas a pasar? Claro. Entonces, viste, era... ¿Hoy a los laterales se les pide más o no? ¿O antes también se les pedía? No, yo creo que... No, antes éramos nosotros, al menos en Ferro, que ahí está de testigo, era Mario Gómez y yo, éramos tipo dos pistones. Era así, era su win, en serio. Sí, éramos ir y venir, ir y venir, ir y venir. Claro. Te digo más, que ahora va a venir el negro y te lo va a decir. El negro me decía, que estaba en River, pará de correr, te pido por favor, pará de correr. Lo mismo pasaba con Alzamendi, con Pepe Castro, me decía, me marcaban ellos a mí. Es jodido de lateral. Como de central es más sencillo, ¿no? Es más fácil de central. No jugué en Huracán de central. Yo jugué de central en Huracán. Pero es más fácil de central, es mucho más fácil. Es más. Juega como cualquiera. Y en zona mucho más. Sí. En zona mucho más. Pero bueno. Qué lindo. Sí, tuve la suerte de jugar 20 años. Estos vivían en el Yeraton, allá en Gozo. ¿Pontevedra? En el Mundial. No, en el Mundial ustedes eran el mejor lugar. Me quedé marcado. Sí. Vos te tocó el ladrillo en la pieza. Sí, sí. ¿Ladrillo? Vos ahí, en el patecito que no... En la isla. El temor. En la isla. Manu también era de los tuyos. ¿Quién? Un tren que pasaba. Claro, aquel también. Sí. ¿Y lo viste al Colorado Barco, el de Boca? Sí. ¿Qué te parece? Me gusta mucho. ¿Te gusta mucho? Mucha personalidad. Mucha personalidad tiene el chico. Y vos sabés que yo hablo mucho... No hay muchos marcadores de punta, ¿viste? Salen pocos marcadores de punta. Sí, fíjate, tenemos a Tagliafico de la selección que ya está... Llegará el próximo Muñoz, pero Acuña es un lateral. Acuña es un volante. Yo creo que esos días ahí se impone para fundar a Huevito Acuña. Claro, varias veces me hicieron nota y me decían a mí de los laterales. Yo le decía a vos con Nicolás Tagliafico, que lo tuvimos en Selecciones Juveniles, que tiene cierre, tiene altura, porque cabecea bien, buena marca. Por ahí, Huevito Acuña tiene más salidas, más proyección, no es tan marcador. Entonces, tenés las dos variantes, ¿entendés? Que eso es bueno. Pero cada vez hay menos. Yo juego de tres, Mago, también. Sí, ya sé. Y jugamos en la AFA, ¿te acordás? Jugamos, jugamos en la AFA, sí. ¿Entendés? Sí, jugo de tres. No te la daba muy seguida porque, ¿viste? Eran todos contragolpes, pero bueno. Pero bueno, Mago, pero escuchá, juego de tres. Eran todos contragolpes. Me gusta. Ese tipo Fabra, que se queda atrás, no me importa mucho. No te divertís, claro. Qué lindo. Bueno, che, ¿le dieron un café? Ya tomé, ya tomé, tomé una lágrima. Bueno, van a venir los muchachos del 86, se van de viaje ahora en un ratito. Procede. Nada de pollo. No come pollo. Cambió. De nuevo. Se retiró del no come más pollo. Vas a comer una boguita, algo vas a comer. Sí, pescado sí. Claro. Nelly. Nelly, no pasa que no. Se despide, se despide. Pescado sí. Olvídense. El pollo no come. La última vez que comés pescado. Pero se despide el pescado. Entonces no va a ser nunca vegetariano. No, 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 no. Lo siento. Sigue ese año. Arranca. Lo siento, pero el padecado me gusta mucho. ¿No te ibas despidiendo de los cortes? La paella, ¿cómo hago? No, no, y bueno, no, no. ¿Y tú para qué dijiste esa declaración? Yo no hice la declaración. Y salió a todos lados Rugger y vegano. No, no como pollo. Sobre todo la Rugger y vegano. No, no, no. ¿Qué dije yo? No como más pollo. No, more, decíle. Dijiste que ibas a ser vegetariano y después dijiste... Fuiste regulado. No, no, no. O sea, fue... Primero fuiste con todo y después bajaste un poco lo de suele. Muy osada. Te voy a decir una cosa, Morena. Muy osada. Tengo dos nietas, de las cuales una está estudiando... Va a empezar periodismo deportivo. Periodismo deportivo, mirá. Sí, te tiene a vos como... Preferente. Vamos. Genio. Amores. Muy bien. Me dice, abuelo, pero ¿sabes algo? Me dice, sí. Cuando viene a casa siempre hay partidos, ¿viste? Nos ponemos a hablar y le gusta, le gusta mucho. ¿Qué tenés? Un teléfono. Un juego electrónico. Está llamándolo. ¿Qué tenés? La play. Qué bueno ese rindo. La chino tapia. A ver si... ¿Cómo se... Ahí está. ¡Chino! Corre. Ahí está. ¡Chino! 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 Sí. ¿Cómo andás? ¿Con quién quiere hablar? Con Oscar. Ah, ¿qué tal? El secretario. ¿Cómo andas? ¿Su nombre? No. Primero decime cómo te llamás vos. No, no. ¡Para, para, para! No, no, no. Perdón, perdón. Nerviositos acá no, ¿eh? Nerviositos. ¿Dónde estás, Chino? Nerviositos acá no. ¿Dónde está? Estoy llegando. Tengo en 20 minutos de llego. Ah, está bien. Cuando llegue, el señor Garré le dejó un estacionamiento mano izquierda. ¿Puede ser? Muy bien. Hasta luego. Usted debe ser rubio, ¿no? Más o menos, señor Tapia. Un rubiecito medio... No, señor Tapia, ayer ya fue un día importante. Tapia, lo esperamos acá, Tapia. Bueno, aquí estaremos. ¿Quiere decirle algo más al señor Garré? No, no, por favor, que se cuide. Hasta luego, que la pase bien, ¿eh? Muy bien. El señor Tapia está viniendo, señor Tapia. Qué magro, ¿eh? En 20 llega, dijo. Bueno, preguntaba, y mi nietita, que es un periodismo deportivo. Muy bien. Ahora seguimos. Porque dicen que están muy bien. Dicen que los periodistas deportivos dicen que están muy bien, son reconocidos y les gusta. Está muy bien, así que bueno. Lindo, linda, por favor. La vamos a ayudar. Vení, vení, Chino. Ese juega bien. Quiero ver. Con la zurda. Vení, Chino. Porque se la agarraba con la zurda. ¿Qué pasó? Vení. Vení, caminá. Mirá cómo está. Mirá cómo está. Camina como zurdo. Mirá cómo camina, como zurdo. Camina como su respeto. Sí, los zurdos son medio. Camina como zurdo. Todo vestido. Qué recuadro. Mirá, Chino Tapia, señor. Todo vestido de... El más fachero del 83. Chino, querido. Ahí está. Qué juventud. Qué juventud. Muy bien, Chino. ¿Qué dice el jugador? Sí, claro. Mirá, mirá. Mirá, mirá. Era lo primero. Sí, claro. Chino, querido. Vamos, ¿cómo va? Chino Tapia, señor. Vamos, mirá del chin. Cuántos zurdos. ¿Ves cómo se viste en moderno? ¿Cómo se viste? Cuántos zurdos. Séntate acá. Sí, cómo no. Sí, ahí está. ¿Acá estamos bien? Ahí va. Qué jugador. Sí. Qué increíble. Mirá cómo te gusta. Mirá si jugara bien. Si jugara bien, lo que sería. Mirá, mirá cómo entró acá. Uy, la entró. Qué bueno. ¿Cómo va? No estás jugando, ¿no? ¿Todo bien? No estás jugando. Nada. Estoy calidad de vida. Chino. Disfrutando, ¿o no? Marce. Sí, Chino. Un poquito. Muy bien. En el sur. Un par de meses en la angostura y un par de meses acá. Mirá cómo estaba allá en la foto. Mirá, mirá esa foto. Mirá lo que... Mirá, není. Mirá, není. Gallego, cómo lo preparaste. Espectacular esa foto. Ahí tenía... Gallego no tiene ni idea. Mirá aquella foto. Ahí tenía cuánto. 24 años. Ahí tenía 10 años. No, ahí teníamos 22. Ah, porque era antes. No, esto es con Corea, ¿eh? Qué grande el chino está. Está con Corea. Con Corea. Bueno, esa es Corea. Ahí está el Corea. Esa fue el primer partido que me dijo, Carlos, entrá por Pasculi, que lo veo que está caminando. Digo, bueno, vamos a entrar por Pasculi. Quino Lero está desesperado por una pregunta. Tengo que hacer una pregunta. Desesperado. Porque para mí tiene algo... Escúchame, mirá que te está comiendo el personaje de acá, porque yo te veo... Conmigo no, ¿eh? No, no, no. Perla. 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 Yo te veo cuando Oscar te hace señas y vos bajás. Los campeones son mis ídolos. Bueno, no, no. Cuidado. Bien, chino. ¿Qué necesitas? Para mí se parece, un poquito así a vos. Guarda color. Sé respetuoso con el culo. Claro, claro. Sí. Apenas caminando. ¿Qué te parece Oscar Romero? Para mí es un jugador de selección. O sea, lo que pasa es que hoy en Boca... No lo demostró todavía. ¿Eh? Todavía no lo demostró. No, pero jugó. En Boca no lo demostró, digo. No, no, pero Boca es otra cosa. Boca es distinto a todo. Ahí está, bueno. Venga. La presión que tiene Boca hoy y que tienen los jugadores es difícil. Cuando vos estás adentro de una cancha... Muy bien. Lo sabe el Kai, lo sabe Marcelo, lo sabe el Cabezón. Todos lo sabemos. Y sin embargo, cuesta. O sea, cuesta hoy ser parte de la historia de Boca. Cuando vos entras y las cosas no salen, hay que pedir la pelota. Hay que jugar, hay que aparecer. ¿Y cuántos partidos tuvo Ramírez? ¿Cuántos partidos tuvo Romero? Y se sigue esperando. Y Boca no espera. Boca es una máquina de triturar jugadores. Lo que yo pienso es lo que yo siento. Y la verdad que a lo mejor Oscar Romero en otro equipo puede jugar tranquilamente. Pero lo que es Boca es el día a día. ¿Cómo lo ves a Paul Fernández como capitán de vos? A ver, ser capitán no es ser líder. ¿No? Para mí no. Para mí Romano hoy está cubriendo algo que yo como jugador y todos los que estamos acá que sabemos, hay cosas que nos están pasando. Hoy Paul Fernández no es para mí el mejor jugador. Para mí es un jugador más dentro de lo que es Boca hoy. ¿Quién es para vos el mejor jugador de Boca hoy? Si te tengo que decir es Villa, el distinto. El desequilibrante. Sí, y ya le encontraron la vuelta. Ya le encontraron la vuelta y ya no es el mismo. ¿Cómo le encuentran la vuelta? Porque ya es exactamente lo mismo. Es el jugador que juega de extremo, como le dicen ahora, y juega y siempre o te la tira larga o engancha. Pero yo quiero jugadores que adentro del área hagan goles. ¿Cuántos partidos pasaron de Villa y cuántos goles hizo? ¿Y a Pippa Benedetto cómo lo ves? Hoy no está bien. Para mí no está en su momento. Y por eso hoy los jugadores con la presión que tienen, tienen lesiones, se desgarran. Porque están con la cabeza, lo sabe el K y todo, están con la cabeza en la gente. No están en lo que tienen. Y para mí Almirón, yo te digo la verdad, yo lo he visto trabajar en Lanús, esto le va a dar esa cuota de lo que necesitan estos jugadores, laburo. ¿Te gusta vos Almirón? Sí que me gusta. Quino, Boca no necesita un jugador que rompa la mitad de la cancha y digan bet. No hay. Y no hay hoy. River los tiene. No, pero River es distinto. Explícame, vos conocés. Para mí River hoy tiene la presencia de muchos jugadores, que hay que decir la verdad. Hoy River está 3, 4 goles arriba de cualquier equipo. Te genera... ¿De Boca también? 8 o 10 situaciones. ¿Y no hay de Boca también? A ver, los clásicos son distintos. Vos los clásicos podés jugar de una manera o podés venir más en el campeonato y es el partido, es ese partido. Ahora, después yo digo, vos me decís River. River tiene cambios, River tiene plantel. Boca hoy, sale Villa y no tenés un jugador que lo reemplace a Villa. Sale Romero y no tenés un jugador que lo reemplace. Hoy vos me decís Pallero. Sí, Pallero puede tener tiempo, pero no es Romero. Entonces, cuesta encontrarle los jugadores. River hoy compra bien y todo lo que tiene es de primera clase. Hay que decir la verdad. Hoy River está arriba de todo. ¿Por qué? Porque genera 10 situaciones de gol, porque te llega, porque sale uno y entra el otro. Entonces, para mí eso tiene una importancia. No es el entrenador. El entrenador te puede dar una cuota, pero tiene plantel. Acá están los dos que jugaron en los dos. Con el cabezón hicimos... Lo salvé. Sí. Salvó todo. Fue el cambio. Claro, el cambio. Es verdad. Sí, fui a... Yo fui para River y él fue a... Y fúchame. Son totales las cosas. Y no arreglábamos. Y no arreglábamos. No arreglábamos. ¿Te acordás las charlas que teníamos? Bueno, usted era muy jovencito. Claro. Yo era chico. Y nosotros le decíamos, vos arreglaste. No, ¿qué voy a arreglar? Yo ahora pedí no sé cuánto. Y el otro pedía. Como se tenía que hacer. Me acuerdo que me dijo Santilli, tenés que ir a Boca. Le digo, pero si yo no estoy en la lista, porque la lista eran 12 jugadores. ¿Vos no querías ir? No, esos 12 jugadores, yo no estaba en esos 12 jugadores que habían pedido. Pues te gustó. O sea, que River ofreció. Y Di Stefano, que habíamos estado nosotros con Alfredo en el 81, dice, bueno, salimos campeón con River en el 81, con Kempe, con Filiol, con todo. Me dice, Chino, tenés que ir vos. ¿Por qué me mirás así? No, boludo, te estoy escuchando, porque te estoy escuchando. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Sabés qué? Mira, ve qué te pone. No, ¿sabés qué hizo este? Pero me saca, me saca la chapa. ¿Quién saca la esteleta? Mirá cómo está vestido. Me estoy hablando y no sé. Boludo, te estoy viendo. ¿Quieres saber si me hiciste la guillera? ¿Sabés por qué te estoy mirando? Pero es una cosa increíble. Pero escuchame. ¿Sabés qué hizo este? ¿Sabés qué hizo este mientras hablaba? Claro. ¿Qué hizo? No sé. Él se enojó con Garret porque lo vio gordo y a vos no le... Y yo con él también. No, no, no está impecable. Porque sos el único tipo con onda. Sos el único tipo con onda del 86. Vuelve a ver que me hiciste. No está impecable. No está impecable. Porque tuvo problemas también él. No, no, tiene que bajar un par de kilos, Chino. No, él tuvo problemas del bobo también. Pero está viviendo en los mejores lugares de Argentina. No, ya sé, pero le decimos nosotros cada rato, le digo yo. ¿Vamos a la pausa? Con esto bien. Te voy a decir un par de cosas, a ver. No puedo contar al final lo que pasó. Claro, que se fue. Ya, no contó. Pero escuchá, Chino. Este maneja todo. No, boludo, acá, me están hablando acá. Tenemos que hacer la pausa. No, pero pará, después cuenta esto. Bueno, pará. Come más pollo. Estariano más o menos. Ahí, ¿eh? Ahí, ¿estamos? Ahí. Y poco pescado. Yo igual le doy. Para mí, allá arriba. Sí, para mí también. Pero pará. Vamos a la pausa. Esta noche vamos a comer. Ahí está el Chinotapia, el Mago Garreca. ¿Qué falta llegar? Camello, 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 esta noche prepará pescado. Pollo al disco, hay pollo al disco. No, yo no. Preparado. Prepará la mochila. Dale. Prepará la mochilita. Vamos a manguear. Vamos a llegar ahí, ¿eh? Vamos a terminar. No empecemos con la cosa de viaje. No, yo te voy avisando. Cuando para, el que maneja. No, yo no paro para que vos te bajes a fumar. Cuando el que... ¿Qué pasó? No fumás más. ¿Está bien? No. Hay problema. Está entrando un rapero. No, no, no. ¿Qué pasó? Compañero de habitaciones. Un monstruo, un monstruo. Compañero de habitación. No. Salió. No me había dado cuenta. Salió del quincho. Salió del quincho. Se confundió de vento. Recién llegado. Recién llegado a la Argentina. Se confundió de vento. Se confundió de vento. Ponele música que baila. Recién llegado a la Argentina. ¿Qué vamos a trotar? Es el más grande que hay. Es el más grande. Muy bien. Ponele música que baila. Muy bien. Vaya, Ler. Ya viste del quincho. Qué lindo. Hola, Nero. Recién llegó a la Argentina. ¿Habla solo en inglés? Ah, solo en inglés. ¿Ner. En inglés. Hola, Nero. Muy parecido al Nero Enrique. Campeón. Campeón. No, saludaba. Tiene más pinta el Nero Enrique. Hola, Nero. ¿Qué aceptó? Muy. Muy bien. El masonero. Ahora lo hace luego el programa, Nero. Es difícil acá, ¿eh? Es complicado. Tenés que darle a Charlotte con información de River. Charlotte. Información de River. Please. Hola, Seba Negro. Un abrazo. Un abrazo grande para los campeones, ¿eh? Lindo escucharlos ahí. Bueno, el plantel de River a las 17 y 40 viaja rumbo a Tucumán. Mañana enfrenta a Atlético tratando de sostener como mínimo la diferencia de seis puntos que lleva en lo alto de la tabla. Decime algo nuevo. Decime algo nuevo. A la gente no le interesa que van en micro, que viajan. Decime algo nuevo, por favor. ¿Qué pasó? Habrá rotación con seguridad. El técnico de River tiene que definir si es total o si mantienen la formación titular a algunos de los que vienen de jugar contra Independiente. Pero lo que es seguro es que va a haber rotación y que no van a estar los dos suspendidos que son Enzo Díaz y Enzo Pérez y que se lo pierde también Pablo Díaz porque tiene una distensión. Y están tratando de que el chileno llegue al superclásico. No es fácil, pero el intento lo van a hacer. ¿Está bien el informe? ¿Está bien? Bien. Muy bien. Completo. Te voy a decir algo. Qué bien River, eh. Chau, Gus. Gracias, gracias. Mañana estaremos ahí en Tucumán. Gracias. ¿Qué partido mañana? Mañana. ¿Qué partido? Lo que vos hiciste no se hace porque que yo te escanees, que diga que tenés onda, lo que hiciste con tu compañero no se hace. No, no. Lo que tenemos... Mirá lo que hiciste. Estás nervioso. No, no, no. Mirá lo que hizo. Mirá lo que le hizo. Mirá lo que le hizo. Te metió un gnocca. Quiero guardar acá. Aprovechó cuenta con antiguo. Cuando entraste te tiró un caño. No, no. El negro ni se enteró. Esa es la de Diego. El negro ni te enteraste todavía. Esa es la de Diego. Me pongo contento porque lo hizo un genio del fútbol. ¡Escar! 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 Lo viste a mi caño, güey. El Diego te tiró unión. No lo vi, no lo vi. El Diego te agarró caminando y tiró. Y mientras estuve acá. Por acá. Por eso. Él es el que le dio el pase a Diego en el gol. No tenga duda. Un pase de 60 metros, un crack. Pará. Tenemos que hacer una pausa. Ya llegaron, se van todos. No quiere parar. ¿Quién maneja? Yo. Y Oscarcito, sí. No para. Vamos a ver a nuestro amigo Nery Pumpido. No paro para que fumen. No para para que fumen. No, no. No fuma más. Pero no fuma más. Dijeron que no fuma. ¿Pueden hacer pis en San Pedro? Porque ya son grandes. En San Pedro. Tenemos que parar. Eso sí. Eso sí. Nos esperamos a todos. 400 kilómetros. En Don Vito, ahí en Bursaco. A ver si vienen a comer. ¿A dónde creen que vayamos? En Don Vito. Don Vito. Don Vito, así se llama. Listo. Muy bien esa pizza. Muy bien. Primero jugamos en la mano de Dios. En la drogué. Las canchas tuyas. Las canchas mías. La mano de Dios y vamos a comer a Don Vito. A Don Vito. Qué cará. Pará, hacemos la pausa y seguimos charlando un ratito con ellos. Se van, eh. Se van a Santa Fe que le hacen a Nery un homenaje, ¿no? Todavía no sabemos. Ya venimos. Ya venimos. Era sorpresa, teóricamente. Ya venimos. Bueno, yo me voy a ir. ¿Eh? Me voy a ir. ¿Podemos presentar a Paradiso? No, no, perdón. No es su programa. A partir de ahora el conductor del programa es el señor Oscar Alfredo. No. Con sus campeones. No, le voy a... No, no. Tienes micrófono. Tienes micrófono, Oscar. Tienes micrófono. Tienes micrófono, Oscar. Dejale micrófono. Dale, Paradiso. Te toca a vos. Un minuto tenés. Oscar, novedades de Racing. Vamos. Tiene que ver con... Un minuto tengo. Lo aprovecho, entonces. La recuperación de Matías Rojas, que ya es total. El jugador habló con Gabo. Ayer decíamos que iba a volver a la titularidad, lo iba a recuperar. Para Racing es fundamental. En los últimos tiempos se ha vuelto Racing. Rojas dependiente. Depende mucho de él, obviamente. Moreno. Y va a jugar en la bombonera. Moreno vuelve, hoy a la par. Piovi vuelve, hoy a la par también. Los mejores. El único que trabajó diferenciado es Gabriel Rojas. Es decir, el único que está en duda es él. Pero también hay optimismo. Para mí los tres mejores jugadores del equipo. Los tres jugadores, los mejores. Piovi, Moreno y Matías Rojas. Uno por línea. El mejor en defensa es Piovi. El mejor en la mitad de la cancha es Moreno. El mejor arriba es Matías Rojas. Indiscutible. De esto no hay dudas. Así que Racing recupera... Es casualidad o Racing espera este partido... Ah, ya es un clásico. Un cuchillo y tenedor. Y Racing quiere ratificar lo que consiguió en los últimos dos partidos. Racing le ganó los últimos dos mano a mano a Boca. Claro. Y va por más. Está claro. Piensan que llegan mejor que Boca, ¿eh? Y hay argumentos para sostener que Racing llega mejor que Boca. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Chino tiene ganas de ganas de ganas de ganas de ganas de chino? No entiendo cuál es la definición que vos das con respecto a que llega mejor. ¿En qué sentido llega mejor? ¿Te lo puedo responder? ¿Cuándo Boca en los últimos tiempos jugó 36 minutos como el primer tiempo de Racing con Auca? No, porque dice que Racing acaba de perder. No, yo estoy con el chino. No llega mejor, ¿eh? Y no llega mejor. Bueno, respóndame, ¿cuándo en los últimos tiempos Boca jugó 36 minutos como los que jugó Racing? No, no jugó nunca. Ahí no, pero yo me refiero. Con los 30 minutos lo puedo defender, pero después Racing no sostuvo esos 30 minutos. Pero Racing es irregular. Con el rival que jugó sin desmerecerlo, ¿es igual que Boca? Yo creo que Racing no tiene menos que Boca. De ninguna manera. No, no, que no tenga menos, no. Otra cosa es decir que llega mejor. Mirá que Boca perdió con el instituto también, ¿eh? Boca perdió varios partidos medios insólitos, ¿no? Pero Boca no está bien, pero Racing tampoco. No, no, para mí no. Creo que el tema es que los dos llegan flojos. Racing se puede, si querés, agarrar esos 30 minutos que después no sostuvo. Y aparte, vincer a los dos de partido de Copa. O sea, el impacto que puede ser perder ese partido, el impacto que puede ser para cualquiera de los dos perder ese partido para lo que viene. Discúlpeme, ¿Racing es irregular este año? Sí, es irregular. Boca, con todo respeto, es regular para abajo. ¿Cómo recibe la gente de Boca Gago? ¿Aplausos? Aplausos, señor. Ha merecido, señor. Sí, seguro. Ha sido uno de los grandes jugadores. Seguro. Pero creo que, como dijo Dani, se juegan los dos cosas muy importantes. Sí, sí. No en el caso Almirón, pero sí Gago. Gago hoy está con la gente de Racing una mitad así, otra mitad que está dudando de cómo juega Racing hoy. Es la verdad. Almirón todavía nada. Almirón todavía nada. No generó, digo, no puedo generar nada. Pero es poco tiempo, Dani. Sí, sí. Y tiene que armar un equipo donde él no eligió a los jugadores. Sí, sí. ¿Cuál es el próximo recital, negro? ¿Dónde? 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 El próximo recital es en mi barrio de Loma Verde. En Loma Verde. Lo voy a hacer para mi vieja. Lindo. Che, ¿tu hijo? ¿Cómo está tu pibe? Bien, bien, muy bien. Contento de estar en Orlando City. Todos nosotros, los familiares, felices de la vida. Y ojalá, Dios quiera, encuentre el gol, que es lo que le está faltando. Pero mi hijo es muy buen jugador, muy buena persona y muy profesional. Muy bien, lo hemos relatado. ¿Y se crió ahí en tu casa? No salió del quincho. No salió del quincho. No sale del quincho. Mucho lo extrañó Banfield. Yo le voy a decir algo. Ayer pasó algo acá que fue un hecho de los más importantes, trascendentales en el último tiempo. Hubo boxeo. Una jornada. Boxística. Boxística. Sí. Y quiero que vean ustedes esto. Ahí tienen el monitor. Miren esto. Ahí atacó. Atacó. Mirá el chiquito. Le metió. Vamos a ver la repe. Y Ocalcito saca bien las manos. Puntea bien con la izquierda. Mirá. Ahí abajo. Ahí pidió. Mirá. Entra la mano. Yo entré con una, eh. No, no, no. Esquivé, esquivé. Esquivó. Esa no suma, eh. No cuenta el... Tenías un cagazo. Se mueve el chiquito. Por eso me dejé a Santiago. Se perdieron los códigos. Se perdieron los códigos. Se perdieron los códigos. Una persona con anteojo no se le pega. A una persona con anteojo no se le pega. Me lo dejé por eso. Me lo dejé. Digo, no me va a pegar. Con los anteojo no me va a pegar. Sí. Ay, Dios. Y mirá, tenemos otra linda imagen para compartir con ustedes. Me dice la producción, eh. No, eh. No, 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 no. ¡Qué jugador! No, lo tuyo es... Te reí, mi hermano. Yo me la banco siempre, pero con los héroes no... ¿Qué pensaste para tirar ese taco? No sé. No pensé, Chino. No pensé. Con los héroes no. Acá me da vergüenza. Con eso me da vergüenza. Se le cruzaron dos cosas al mismo tiempo. Cambiar de frente, taco. Bueno, qué lindo verlos. Siguen siendo muy unidos ustedes, eh. Lindo grupo. Lindo grupo. Lindo grupo. Lindo grupo. Lindo grupo. Pasa el tiempo y siguen así, aferrados. A la amistad, ¿no? Bueno, es lo que yo siempre digo, que a través de una pelota de fútbol, ya de chiquito, se van tejiendo relaciones que perduran en el tiempo. Nosotros tuvimos por ahí la posibilidad de jugar y compartir muchos vestuarios, y es el día de hoy que seguimos pendientes de la familia, de cómo le va el hijo de él, como veo a mi nieto, constantemente estamos hablando, y la gente es lo lindo que nos deja, que nos dejó el fútbol. ¿En serio? ¿Viste cómo te lo dice? Bueno, pero es el adulto. Es el adulto nuestro. Es increíble, vos lo escuchás abajo. Es nuestro. No es el que yo conozco, porque el que yo conozco es guajita. Pero el chino, el chino es el bravo en el grupo. Sí. Pero es bueno que haya una mezcla, ¿entendés? Cuando hay que divertirse, cuando hay que ser serio. Ah, muy bien. Este dúo, este dúo era bravo. Está bravo. Sí, era bravo. Lo tenía, lo tenía, en México lo tenía al lado de mi habitación. A ellos. Compañeros de habitación. A ellos, eran compañeros de habitación. Sí, sí, sí. Estos dormían juntitos. Muy bien. No, juntitos tampoco. ¿Qué va a pensar uno en su cama? Está muy bien. Quiero saludar a Scaloni, a su cuerpo técnico, a cada uno de los jugadores de la selección que nos hicieron muy, pero muy felices con la tercera Copa del Mundo. La verdad que la lucharon, la pelearon, dejaron todo dentro del campo de juego y nos hicieron felices. Nos cruzamos allá con el negro, ¿no? Sí, sí. El Checho. El Checho también, sí, sí. El Checho estaba. Estaba el gringo, Justi. Falta, fui yo. Un pequeño problema. El estirante subía al avión. El estirante subía al avión. No, te cagaste. No. El viernes estaba. No. Claro. No, no. El papá que viajaba un día antes. Casi. No hubiera viajado un día antes. Claro. Fue el Checho. Increíble. El destino. El destino. El destino. El destino. Ahí vas al plantel. Che, gracias, de verdad. Los queremos, los apreciamos a todos. Son parte de nuestro programa. Este programa que empezó con Bilardo. Yo quiero agradecer primero a toda la producción, a todo el equipo y al cabezón que nos invitó. Sí, señor. La gente va a pensar que nos invita a todos. ¡De nosotros! ¡De nosotros! ¡De nosotros! Él lo dijo, ¿eh? Le voy a dar una sorpresa. ¿Le voy a dar una sorpresa? ¿Una sorpresa? Sí, dale. Bueno, ya está. ¿Los va a invitar a todos a cenar hoy? ¿Él? ¿Los va a invitar a todos a cenar? ¿Ahora nos vamos con la camioneta? Confirmado. ¿Qué vamos a comer? No sé. Lechuga. Mucha lechuga. Hoy nos invita, pará. Hoy nos invita. Todo medio. No, Pumpido no. No pagó el obviático. Nos tenemos que ir. Señores. Lo metimos a Pumpido allá arriba. Gracias, Mago. Gracias, Negrito. Gracias, Cabezón. Gracias. Mirá, los ojos azules te pusiste. Señores. Nos vamos. Se viene 360. Nos vemos a la segunda tarde. Partida con los ojos azules. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Gracias.